Por eso estamos todos pensando qué hace el gobierno para que la inflación ya no sea mayor a 60 porque sea mayor a 60 y ya estamos empezando a discutir qué hace el gobierno para que no sea mayor a 80 Cada vez tiene un problema más grande y cada vez tiene menos herramientas y valga la redundancia porque le estoy diciendo mucho la palabra el problema es que falta mucho y hay muchas oportunidades desperdiciadas la última fue el acuerdo con el fondo y no se ve otra oportunidad en el horizonte para que sacando o tomando prestada credibilidad de alguien el gobierno puede intentar un cambio de enfoque que hasta acá nunca quiso hacer pero bueno, si quisiera, de cómo, cuándo y con el apoyo de quién Una inflación del 70-80% o mejor dicho este proceso inflacionario creciente podría derivar en una hiperinflación o no están dadas las condiciones, ¿cómo lo ves? Los escenarios hiperinflacionarios son escenarios bien extremos No es tan fácil A veces el problema de llamar mucho a la hiper es que parece que si no es hiper no explotó, en realidad ya explotó 10 millones de veces antes Estos niveles de inflación ya son muy complicados los estamos viviendo socialmente son una máquina de picar personas con una economía que no crece encima que a lo sumo se está recuperando que en la última década no crece Para hablar de hiper tendríamos que tener tasas de inflación mensual muchísimo más elevadas que las actuales tendríamos que tener tasas de inflación mensual 10 o más veces superiores a las actuales No estamos en esa situación Además es otra dinámica Lo que no significa que la dinámica actual ya no sea preocupante y que la dinámica actual ya no sea destructiva Ya tenemos problemas de lista de precios tenemos problemas de pérdida totalmente de referencia de precios de lo que uno no sabe que es caro o barato de destrucción muy fuerte de ingresos reales de los más vulnerables Y no son de ahora ya vienen de hace varios años son episodios recurrentes Con lo cual debería preocuparnos que la inflación siga acelerando poder tener algún escenario que sin ser hiper sea un salto de precios o ir a una inflación que ya no sea de 80 sino que sea de 100 o de 200% anual que seguirían siendo altas inflaciones y sin ser hiper igual serían digamos, socialmente desastrosos